Hola, te doy la bienvenida a este video hecho especialmente para ti que estás a punto de vivir tu primer vuelo. Soy Vano y en esta ocasión te compartiré una serie de tips para antes de llegar al aeropuerto. Empecemos con el primer paso importante, hacer check-in para obtener tu pase de abordar. Puedes realizarlo de tres maneras diferentes para mayor comodidad. A través de volaris.com, desde nuestra app o por WhatsApp te guiaremos durante todo el proceso. ¡Listo! Al hacer check-in te daremos tu pase de abordar. Revisa que los datos sean correctos. En dado caso que algo se encuentre mal, acércate con nosotros y lo solucionaremos de inmediato. Y después viene lo divertido, hacer maletas. Antes de empacar, asegúrate de revisar los artículos permitidos y los artículos prohibidos en tu equipaje de mano y documentado. Esto incluye líquidos, objetos cortantes y otros elementos que podrían no ser permitidos a bordo. ¡Ah! Y no olvides dejar un pequeño espacio para tus recuerditos. Espero que estos consejos te ayuden a sentirte más seguro y preparado para tu primer vuelo. Recuerda que estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. ¡Nos vemos en las nubes!